La competencia de continuidad de negocio tiene como objetivo simplificar el proceso de definición, preparación y prueba de planes de recuperación de desastres para ambientes virtuales basados en bien mudar. La generación de un plan de recuperación de desastres es una de las prioridades principales para directores y gerentes de tecnología, pero también es uno de los objetivos más desestimados a la hora de planificar los proyectos a ejecutar durante el año. La carga de trabajo en análisis de los procesos de negocios involucrados es uno de los principales motivos. Incluso después de hacer el análisis inicial y la definición de requerimientos de recuperación que cada uno de los procesos necesita, llevar adelante la implementación de una arquitectura y del ambiente adecuado para estas tareas suele ser un camino puesto arriba. Contar con Webcom como socio tecnológico para el desarrollo de planes de recuperación tiene varios beneficios. Inicialmente podemos destacar la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, lo cual agiliza de manera sustancial las etapas iniciales como el relevamiento y diseño de los mismos. Junto con la experiencia en las tecnologías de virtualización y otras ramas de la infraestructura como redes, almacenamiento, plataformas de sistemas operativos, sumados a las herramientas de orquestación de estos procesos, hacen que la puesta en marcha y testing de los planes de recuperación ejecutados por nuestro equipo sea mucho más simple para las organizaciones.